Hola camaradas, espero hoy estén bastante bien, el dedo les traigo su dosis informativo ante la situación entre Ucrania y Rusia como también lo es en el Medio Oriente el 6 de febrero 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la perruza de Military Maps con la contraparte pro occidental de la Ivy Way Map y pro Ucrania Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y con eso tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que primeramente pasémonos al frente del Donetsk comenzando en el sector de Avdivka porque como ustedes lo pueden apreciar en el mapa de las fuentes prorrusas hay una concentración de notificaciones en el flanco norte y eso es dado a que tras distintos enfrentamientos los rusos han continuado su presión y lo logrado expandir su zona de control. Estos ataques definitivamente han causado que la situación para la defensa ucraniana esté deteriorándose de una manera substancial en donde hemos llegado a un punto crítico en la contienda por la batalla de Avdivka y esto lo digo con base a fuentes de ambos lados que ya han reportado sobre estos avances que acabamos de mencionar. Ahora, desde esta dirección los rusos están desarrollando múltiples ejes de ataque. El principal se encuentra justo afuera de la zona industrial donde como lo hemos mencionado en nuestros últimos informes es el principal punto de despliegue por parte de las fuerzas ucranianas. La presión no solamente se está desarrollando desde estos dachas y lagos que se encuentran afuera de la planta sino también en los primeros cuadros residenciales en donde hemos visto imágenes de que los rusos han atravesado múltiples líneas defensivas en esta dirección. Primero vimos vídeo de un dron ruso hostigando a tropas ucranianas donde se encuentra esta vía ferroviaria y causó mucha polémica estas imágenes porque se puede apreciar que hay grafiti en una placa que está sobre el puente que dice DPR, el cual significa República Popular de Donetsk, lo que nos indica que los rusos han llegado hacia esta posición. Y digo en el vídeo si se aprecia que los ucranianos están operando en esta posición pero después en las imágenes muestra cómo fueron alcanzados con drones y de hecho observamos que la zona de la disputa se ha expandido con base a esta información. Ahora si brevemente calculamos la distancia podemos decir que los rusos están solamente a un kilómetro de este importante cruce y vía que utilizan los ucranianos para suministrar todo su esfuerzo en la defensa de Avdivka. Que de hecho también el día de hoy vimos múltiples vídeos que muestra cómo está bajo un intenso fuego por parte de drones y bombas fab rusos que básicamente están monitoreando todo lo que se está moviendo en este camino. Así que definitivamente eso le agrega mucha presión a las operaciones defensivas ucranianas ya que la logística se está viendo constantemente hostigada y comprometida y es muy probable que si lo llegan a cortar lo puedan maniobrar y digamos que seguir con su esfuerzo utilizando estos campos abiertos pero tendrá que ser con grupos de infantería y de noche para pasar desapercibido. Y teniendo en cuenta que no podrían continuar así a largo plazo solo sea algo a corto plazo para más que nada mantener su esfuerzo o cubrir una retirada. Ahora regresando a la brecha que los rusos están desarrollando en esta zona residencial también vimos un vídeo de tropas ucranianas tomando un prisionero de guerra ruso lo que también nos vuelve a confirmar de que los rusos tienen algún tipo de presencia en esta dirección. Definitivamente tendremos que esperar que se filtre un poco más de imágenes para tener un mejor entendimiento de dónde exactamente yace la línea del frente. Ahora pasándonos al eje de ataque ruso que se encuentran las afueras de Kamianka y Veselé. Recordemos en nuestro último informe platicábamos brevemente cómo había información preliminar de que los ucranianos se habían retirado de este sector. Ahora en estos momentos hemos visto ya información por ambos lados que confirman que los rusos han logrado avanzar y expandir su zona de control en estos campos abiertos y líneas forestales que de hecho como lo habíamos visto anteriormente se encuentran en una ligera elevación que le dará la capacidad al ejército ruso de cubrir a sus unidades de avance que están maniobrando dentro de la zona residencial. Esto se ve un poco más claro en el mapeo topográfico como también lo es en el recurso de Google Earth en donde si bajamos un poco observamos claramente cómo desde esta línea forestal puedes ver la ciudad de Avdivka. No obstante también la contraparte ucraniana tiene ventaja de altura y puede observar también lo que se está moviendo en esos campos abiertos y se ve más claro aquí en el mapeo topográfico en donde la zona roja se encuentra en el centro de Avdivka. Y de hecho ante esto vimos imágenes por el lado ucraniano mostrando cómo los operadores de drones estaban atacando un tanque ruso que operaba sobre este bosque que se encuentra en las zonas adyacentes de las dachas que también de hecho hay reportes de que los rusos están presionándola y expandiendo su zona de control hacia esta dirección. Es muy probable que estas maniobras son con el objetivo de poner a la fortificación y punto fuerte ucraniano que se encuentra a las afueras de Kamianka bajo un cerco operacional es decir atacarla de los flancos aquí como lo estamos viendo como también lo es de la zona boscosa y eso consecuentemente causaría que las fuerzas ucranianas que se encuentran aquí tengan que verse obligados a retirarse o a buscar posiciones favorables. Recalco que este sector está densamente minado y fortificado y claramente lo vemos en imágenes satelitales. Ahora un punto fuerte que también tienen los ucranianos en esta dirección es el terricón que está al lado del lago. Aquí no lo vemos tan claro pero si nos pasamos al mapeo topográfico observamos que es el punto más alto de todo el sector incluso más que el terricón que los rusos lograron capturar hace unos meses lo que nos indica que desde esta posición los ucranianos se han estado coordinando con la artillería para atacar todo lo que se está moviendo en estos campos abiertos a las afueras de Krasnohorivka y Kamianka. De hecho aquí en el recurso de Google Earth podemos ver las elevaciones que mantienen los ucranianos que básicamente te da la capacidad de observar todas tus zonas adyacentes. Así que es muy probable que los rusos se vean bastante expuestos al maniobrar sobre las afueras de Kamianka en estas dachas pero si logran tomarla los rusos definitivamente incrementarán sus capacidades de ofensiva y es muy probable que lo utilizarán para apoyar sus unidades de avance y presionar constantemente desde el este. Así que por eso los ucranianos están enfocando muchos recursos para mantener este frente. Así que es por eso que los ucranianos enfocan muchos recursos y están seriamente intentando mantener su posicionamiento en esta dirección. Ahora si nos pasamos a la zona boscosa justo a las afueras de la planta de filtración observamos que el ejército ruso logró avanzar ligeramente y expandir su zona de control en donde ya se ha confirmado que entraron y ya están utilizando una parte de este bosque como punto de despliegue. Esto lo confirma específicamente fuentes prorrusas pero es algo que ambos lados también están confirmando. Esto también es con la intención de crear presión desde otra dirección para abrumar la defensa en toda esta región. Al mismo tiempo también los rusos quieren comprometer la posición ucraniana que se encuentra en la planta de filtración lo cual es un punto muy fuerte que el ejército ruso puede utilizar como punto de despliegue para sus operaciones en la parte este de este frente pero de momento sólo tenemos esa información no hay imágenes o vídeos que nos muestre más avances así que estaremos a la espera de más detalles ahora si nos pasamos de manera frontal todo parece indicar que las fuerzas ucranianas han estabilizado la situación de momento más cada hora que pasa se vuelve un poco más difícil porque los rusos están constantemente atacando como también presionando desde el norte lo que está eventualmente creando huecos en la defensa que muy probablemente los rusos utilizarán para aprovechar y abrirse paso en esta dirección pero recalco que de momento íbamos tres a cuatro días sin ver ningún movimiento en este sector aún así continuamos viendo brutales enfrentamientos en esta brecha porque se han filtrado imágenes mostrando que los ucranianos están activamente contraatacando y el objetivo de estas maniobras no es expulsar a los rusos por completo sino hacer más tiempo para que los ucranianos puedan establecer líneas defensivas en la retaguardia como también evitar que los rusos puedan reorganizarse hostigando las posiciones de avance porque en este vídeo en particular observamos un vehículo de combate bradley que pisa una mina que probablemente está combatiendo con alguna de las tropas rusas que se encuentran en este sector así que la agonía continuó y es muy probable que en las próximas horas a día tengamos más detalles de dónde exactamente ya se la línea del frente tras estos enfrentamientos ahora si nos pasamos de manera frontal en los campos abiertos donde se encuentra la base de defensa aérea los ucranianos están atrincherados en esta dirección pero están siendo constantemente hostigados por la artillería rusa como también los drones vamos a observar en estas imágenes como está densamente fortificado esta zona y es por eso que los rusos han batallado para abrirse paso pero es muy probable que dentro de poco se ven obligados los ucranianos en retirarse porque recalco que la presión que están generando los rusos de múltiples direcciones es bastante abrumador así que difícilmente podrán mantener este posicionamiento más recordemos como se los he mencionado anteriormente que todo este sector está muy fortificado así que los ucranianos tienen una defensa en profundidad en cuanto pierdan un sector van a ir a la próxima línea defensiva consecuentemente hasta que se vean obligados a retirarse y abandonar por completo la región pero definitivamente será un proceso lento y sangriento y que de manera general la situación para las fuerzas ucranianas en abdivka es bastante crítico porque los rusos han empleado una presión bastante fuerte en los flancos lo que esencialmente ha causado que la logística del ejército ucraniano se vea bastante comprometida estamos hablando de menos de cinco kilómetros y recalco que todas las vías están siendo atacadas continuamente lo que está dificultando todo el esfuerzo ucraniano así que los próximos días serán realmente cruciales y el comando ucraniano tendrá que tomar la decisión si retirarse o si mantener su defensa en abdivka el cual será bastante difícil dada las condiciones actuales que no dejan un panorama favorable recalco que la información que estoy proporcionando lo confirma la contraparte ucraniana lo podemos ver claramente en el mapeo de deep state esto es del día de antier ayer y hoy ayer antier y hoy y que básicamente vemos la misma imagen lo que nos da un consenso general así que veremos en las próximas horas cómo se desarrolla la situación es muy probable que tengamos más detalles ahora vamos a pasarnos al eje de percomiasque porque el día de hoy vimos reportes de que los rusos continúan con su presión constante y están sistemáticamente expandiendo su zona de control al igual como lo es en abdivka lo confirma ambos lados tanto las fuentes prorrusas como la contraparte ucraniana deep state lo actualizado en su mapeo en donde vemos que se expande la zona de la disputa progresivamente los rusos se están acercando al centro de la aldea el cual es un punto fuerte para la defensa ucraniana en todo este frente aún así estaremos a la espera de un poco más de imágenes y vídeos que confirmen todo lo que acabamos de mencionar ya que de momento todo ha sido filtrado por canales de telegram así que este eje ataque continúa siendo bastante activo ahora si nos pasamos al sector de marinka los rusos continúan con su presión constante en estos campos abiertos y de hecho han logrado ligeramente expandir su zona de control donde se encuentra esta línea forestal lo que nos confirma que los ucranianos mantienen posicionamiento en este cruce hecho aquí claramente en imágenes satelitales vemos fortificaciones así que es muy probable que aquí tengan un punto fuerte que utilizan los ucranianos para maniobrar con su defensa y es por eso que los rusos lo están ablandando con la artillería y drones pero de momento recalco mantienen su posicionamiento defensivo ya que en este vídeo vemos que los ucranianos están operando en este sector en cuanto de manera frontal no hay muchos cambios ni detalles lo mismo que hemos estado viendo en las últimas semanas hay una presión con grupos de infantería simultáneamente con artillería y drones pero de momento todo parece indicar que los ucranianos han mantenido su defensa de manera general ya que en la última semana no hemos visto de manera frontal cambios territoriales pero recalco que el enfoque ha sido estos campos abiertos con el objetivo de flanquear las principales posiciones defensivas que se encuentran en las afueras de georquivka así que estaremos monitoreando a ver si hay un poco más de detalles en las próximas horas ahora si nos pasamos al eje de novo mihalivka el día de hoy medios ucranianos han confirmado que los rusos han logrado entrar a la aldea y de hecho podemos observar que la zona de la disputa en su mapeo se ha expandido esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy estos reportes iniciales sólo vienen del lado ucraniano más hace unos momentos estuve viendo varias fuentes prorrusas que están comenzando a decir que se ha desarrollado un asalto serio para entrar y tomar la aldea y que ahorita los rusos ya tienen posicionamiento y han consolidado distintos sectores del pueblo lo podemos ver claramente en el texto que les estoy mostrando que son fuentes bastantes confiables del lado ruso más tendremos que esperar porque no hay imágenes o vídeos que lo confirmen digo se compartió un vídeo de un intenso bombardeo hacia novo mihalivka pero creo que estas imágenes ya las había visto antes hace como un mes o dos y medio más puede que sea de ahora y simplemente se vea igual porque pues la región sigue siendo bombardeada diariamente algo que también vimos fue mucha actividad de los drones rusos atacando y suprimiendo los reservas y refuerzos ucranianos que se encuentran en constantanivka y que definitivamente la presión hacia esta dirección continúa siendo constante y tal parece ser que los rusos con la información preliminar que tenemos hasta el momento están avanzando continuamente intentando abrirse paso ahora en cuanto a la contraparte ucraniana realmente no hemos visto muchos detalles sólo el ministerio de defensa ucraniano confirmó lo de los bombardeos y también hemos visto actividad de drones en solot que donde se encuentra un principal punto de despliegue en el flanco sur de este frente por parte de las fuerzas rusas más recalco de momento es toda la información que tenemos que de manera general en todo el frente del donetsk hay mucha actividad ya que este es el principal eje de ataque del ejército ruso yo creo a mi perspectiva que el comando ruso quiere tomar la ciudad de ativka en cuanto se conmemore el segundo año del inicio de esta operación el cual es el 24 de febrero el tiempo dirá si tenemos razón en eso o no pero la realidad es que están empleando muchos recursos y reservas para tomar esta región como también lo es presionar en las afueras de georgievka y novomijalivka como también lo es en percomiasque definitivamente la ofensiva rusa está en su máximo apogeo en todo este frente veremos en las próximas horas qué novedades tenemos y qué cambios territoriales estaremos viendo por ahora vamos a pasarnos al este de ucrania donde se encuentra el eje de bakhmut porque si comenzamos desde el flanco sur las fuerzas ucranianas han comenzado a contraatacar en lugares específicos de este frente con el objetivo de no sólo distraer el principal eje de ataque las fuerzas rusas en ivanivske klishivka y bondanivka sino también evitar que los rusos puedan reagruparse en este eje de ataque y continuar con su ofensiva así que a cierto punto esto les da cierto tiempo de poder mejorar su línea defensiva en la retaguardia y por eso que están empleando muchos asaltos en dirección hacia andrivka donde tras algunos enfrentamientos los ucranianos lograron retomar algunas posiciones y expandir su zona de control esto es algo que ha confirmado casi todas las fuentes que tenemos disponibles tanto lo es del lado ucraniano como ruso veremos en los próximos días qué tanto termina esta maniobra siendo un factor o no ya que es muy probable que los rusos envíen más reservas hacia esta dirección pero por el momento los rusos están enfocando sus principales ataques en las afueras de ivanivka en donde según raivar el medio prorruso han expandido su zona de control y avanzado sobre la carretera t-05 al mismo tiempo también vimos un enfoque total de la artillería rusa hacia el pueblo donde intentan suprimir la defensa ucraniana que está maniobrando en ivanivka calco que las imágenes han sido geolocalizadas y eso nos muestra cómo los ucranianos están operando bajo un intenso fuego ese es el mismo caso en el eje de bondanivka donde los rusos están enviando muchos drones hacia las posiciones defensivas ucranianas para ablandar y debilitar esas posiciones ya que los ucranianos tienen una fuerte defensa en todo este sector llevamos casi una semana de no ver la línea del frente moverse lo que indica que el ejército ucraniano está manteniendo su posicionamiento defensivo de hecho incluso lograron contraatacar en las afueras de bondanivka en esta línea forestal donde el día de hoy vimos que los rusos retomaron distintas posiciones porque hay un vídeo de un sistema antitanque ucraniano alcanzando a tropas rusas que están en este cruce entonces eso nos indica que la situación sigue siendo bastante dinámico y que ambos ejércitos están luchando por la iniciativa aún así se espera que los rusos comiencen a intensificar sus ataques porque se ha enviado más reservas y recursos como también hemos visto la actividad de la artillería y bombardeos en toda la retaguardia ucraniana el cual es preparativo para más maniobras de asalto que se vengan en los próximos días a semanas y que estaremos monitoreando la situación por ahora vamos a pasarnos un poco más al norte en el sector de terni porque el día de hoy volvimos a ver imágenes de drones ucranianos atacando posiciones de avance del ejército ruso que intentan activamente abrirse a paso en esta dirección más medios y fuentes prorrusas como también ucranianas también han confirmado que los rusos tras distintos enfrentamientos han expandido su zona de control y mejorado su posicionamiento táctico de hecho en el mapeo pro ucraniano de deep state se ve un poco más claro el avance esto es del día de hoy y esto es ayer hoy y ayer así que claramente están expandiendo la brecha y es muy probable que dentro de poco comiencen a enfocar sus ataques de manera más seria hacia la aldea de terni de hecho canales de telegram pro ucranianos están diciendo que la situación en yan polivka y terni está empeorando cada vez más y que a como los rusos se están acercando está siendo más difícil mantener la defensa ya que todos los caminos calles y vías están siendo vigilados por los rusos y de hecho si nos pasamos al mapeo pro occidental que es un poco más visible las rutas vamos a observar que los ucranianos sólo tienen dos calles para moverse lo que esencialmente dificulta mucho las maniobras defensivas cuando los rusos están activamente bombardeando todo lo que se está moviendo en este sector ahora si nos pasamos un poco más al norte los enfrentamientos continúan específicamente en el eje de zinkivka en donde información preliminar muestra que los rusos han logrado expandir su zona de control más al mismo tiempo los ucranianos activamente contraatacan de hecho esto es algo el ministerio de defensa ruso menciona su informe matutino que repelieron distintos intentos por parte de las fuerzas ucranianas de contraatacar a las posiciones de avance del ejército ruso así que los combates continúan y me esperaría que haya un poco más de claridad para expandir la zona de control si es el caso de que los rusos han avanzado como se está reportando así que manera general no hemos tenido más información fuera de eso pero lo que sí hemos visto es que medios occidentales han informado que rusia ha concentrado más de 500 tanques incluyendo 600 vehículos de combate y 40 mil soldados cerca de kopiansk para recuperar la región de kharkiv esto es algo que principalmente está mencionando forbes ya ha indicado que en la defensa ucraniana se encuentran involucradas alrededor de 10 brigadas de las fuerzas armadas que conjuntamente se estima que son 20 mil tropas y digo esto se ve un poco más claro en la fuente abierta de unidades y batallones de ambos lados en donde se aprecia la concentración ucraniana de unidades más este artículo hace énfasis que el problema principal no es la diferencia numérica sino la escasez de munición que la contraparte rusa tiene en estos momentos una ventaja de cinco veces mayor en proyectiles y que esta situación ha causado dificultades en todo el ejército ucraniano lo que ha causado muchos huecos en la defensa como lo estamos viendo en avdivka mostrando que la guerra de desgaste ha sido bastante difícil para el lado ucraniano ya que los aliados del occidente están teniendo muchas dificultades en suministrar el esfuerzo en la defensa lo que abre definitivamente una oportunidad divina para rusia de abrir un nuevo frente o ya sea desarrollar una ofensiva a gran escala en el norte y encima de todo lo mencionado claramente estamos viendo también problemas políticos internos en el gobierno ucraniano en donde de hecho el día de ayer durante una entrevista a un canal italiano el presidente selensky mencionó la necesidad de reestructurar el sistema y expresó su consideración sobre el cambio de liderazgo militar incluyendo el general saluzne y como lo he mencionado anteriormente esto definitivamente causará mucha conmoción el pueblo ucraniano porque como lo hemos visto y mencionado anteriormente la popularidad del general saluzne entre los ciudadanos ucranianos es bastante alto ya que valoran profundamente su papel en la defensa del país así que con todo lo dicho para resumir rusia verá esta oportunidad para estabilizar la situación en el frente y buscar forma de destruir la moral ucraniana ahora que tendrán éxito en hacerlo está por verse por ahora tomaremos un día a la vez y no entraremos mucho en la especulación innecesaria porque cualquier cosa puede suceder la información de una ofensiva en el norte no es nada nuevo y las personas que llevan siguiendo estos informes desde el principio saben a lo que me refiero y es mejor simplemente esperar a que suceda algo para no caer en la propaganda porque realmente es muy fácil dibujar flechas en el mapa porque se ve bonito y todo pero la realidad es otra y ojo tampoco quiero que piensen que estoy descartando que la información sea cierto al contrario puede que sea muy real pero es mejor esperar a que suceda y analizarlo en su momento a sólo especular y se los digo por experiencia porque llevo mucho tiempo haciendo esto y realmente no les quiero echar mentiras y que por ahora vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días ahora vamos a pasarnos a la situación en el medio oriente de una forma breve ya que estoy alargando mucho el vídeo lo más relevante este fin de semana y en los últimos días que las unidades de la fdi en la franja de gaza continúan la operación terrestre en el norte de la ciudad los combates ocurren regularmente en las regiones central y occidental en la zona aunque según la fdi ya está completamente ocupada pero eso es desde su perspectiva porque los militantes palestinos todavía están bastantes activos en la clandestinidad de los túneles más que nada las fortificaciones que tienen subterráneas activamente están contraatacando y buscando huecos en la defensa de la fdi por su parte el ejército de israel sigue con sus bombardeos masivo contra edificios residenciales principalmente en la capital y en las zonas donde habitan la gente más adinerada pero regresando al centro de la ciudad cabe recalcar en este sector es donde se encuentra la mayor cantidad de ataques y actividad por grupos combatientes palestinos y que han estado aprovechando los barrios de nuseirat y de al balaj para llevar a cabo operaciones clandestinas y más que nada para desarrollar emboscadas a las columnas de la fdi ahora si nos vamos a can yunís donde ahorita se desarrolla el principal eje de ataque por parte de las fuerzas israelíes ahorita hemos visto que los ingenieros de la fdi están haciendo trabajos de ingeniería volando edificios esto es para destruir cualquier tipo de fortificación subterránea que tengan los grupos palestinos obviamente viéndolo su perspectiva a su vez la contraparte palestina llevaron a cabo series de ataques cerca del hospital de albamal en la zona de jurat al cat también se produjeron enfrentamientos violentos en la plusa donde los combates se llevaron a cabo días sin parar también hay que mencionar que en tubas al norte de nablus los enfrentamientos continúan de una forma bastante intensa y recalco que hay imágenes y audios de cómo se escuchan estos ataques y enfrentamientos así que recalco que la agonía continúa en la franja de gasa vamos ahora a pasarnos al mar rojo donde la colisión estadounidense y británico lanzó misiles contra objetivos hutis en yemen en total se lanzaron alrededor de 48 ataques con misiles la mayoría de las cuales cayeron en las provincias de saná taiz y al o de ahí en donde se ha informado de los 48 ataques 15 de ellos se reportaron hace más de 12 horas al momento en el que estamos grabando este informe lo que nos muestra la unión que tienen los países del occidente para intentar suprimir a los hutis en yemen así no tengan la capacidad de seguir hostigando los buques internacionales que operan el mar rojo específicamente los de israel y de eeuu pero fuera de eso las tensiones continúan aunque esta semana de manera general ha disminuido un poco las cosas pero se espera que comience a incrementar progresivamente ahora para terminar con el medio oriente sólo queda informar que en siria e irak los aviones estadounidenses llevaron a cabo una nueva ola de ataques se reportó alrededor de 150 en diversos lugares y objetivos donde se encontraban presuntamente grupos pro iraníes ha informado que 13 asentamientos fueron atacados y al menos 42 personas perdieron la vida la información sigue siendo bastante preliminar así que nuestro próximo informe le haremos seguimiento a todo esto por hoy es todo camaradas agradezco a todos por su constante apoyo no olviden dejar su like suscribirse al canal para apoyar nuestro esfuerzo como también dejar tu opinión para ver diferentes perspectivas y así abrir un debate en la caja de comentarios así que sin más que agregar espero que tengan un excelente día adiós camaradas